Bien, estamos acá extremadamente contentos por la participación de los hermanos del Paraguay para reivindicar todo lo que es el proceso de construcción identitaria de la frontera por la participación obviamente de las autoridades de la provincia y el apoyo del intendente municipal en este día que para nosotros también es muy triste debido al fallecimiento del ministro de turismo así que lo acompañamos también desde acá con todos estos eventos para fortalecer el trabajo en la gestión y es también lo que se está buscando desde el municipio de Ituzangó en promover estos espacios de reflexión, de intercambio y de encuentro entre la comunidad y las industrias culturales por ejemplo, las organizaciones escolares y toda la comunidad Lecturas, memorias e historias, todo eso hicieron estas cuatro paredes de hoy Exactamente, en los 155 años de Ituzangó justamente jugando con la idea de la memoria del concepto de la lectura que está presente en los libros y de la historia con H mayúscula si querés y historias en plural que son las que vivimos cotidianamente y que de alguna forma compartimos con los adultos, con los niños que nos permiten crecer como comunidad Si, con el arquitecto Romero, cuánta magia desde esta noche aquí, ¿no? Lectura, libros, el pombero, leyendas, danza, música Exactamente, que justamente permite capitalizar las relaciones entre diferentes organizaciones como el municipio, la educación del Instituto de Formación Docente la EBI, por ejemplo, y el Paraguay de la Municipalidad de Ayolas y el arte en sus diversas manifestaciones, la oralidad, la pintura, la escritura, la puesta en escena que de alguna forma nos fortalece como pueblo, ¿no? ¿Y tiene el camino que marca con su trabajo la dirección de museos? Exactamente, muchos se preguntan por qué la dirección de museos pero justamente porque tenemos la responsabilidad, la custodia patrimonial sobre el proceso de construcción identitaria de Ituzengo y de esta forma queremos devolverle algo al pueblo de todo eso que nos da ¿Trabajando siempre mancomunadamente con el gobierno provincial, con el arquitecto Romero y su dirección? Exactamente, desde el Instituto de Cultura, el apoyo incondicional y obviamente trabajando para fortalecer la gestión del señor gobernador convencidos que este es el camino que tenemos que tener como correntinos y de alguna forma fortaleciendo las relaciones institucionales, como digo desde Ituzengo hacia la capital y de la capital hacia el interior Si hay que hablarle a la gente, al vecino común desde aquí, ¿qué se le dice? Bueno, que están todos bienvenidos, que esto es gratuito, la entrada es libre puede venir a comprar o a leer sin comprar porque hay muchos espacios para la lectura, para la reflexión tenemos un espacio de carpa didáctica, de trabajo en conjunto con las instituciones educativas que traigan a sus hijos, que vengan a tomar un mate después a la tarde tenemos espectáculos musicales después de las 7 de la tarde todos los días y obviamente el festival del libro, el sábado 17 de agosto, totalmente libre y gratuito Estamos muy contentos con todo esto, el balance es muy positivo hemos subido muchísimo la cantidad de editoriales, participantes hemos llegado a 16 editoriales, puestos de venta que eso ya es mucho en el sentido del espacio que tenemos pero estamos muy contentos que sigan eligiendo Ituzengo Doctor, muchísimas gracias, muy amable Gracias a ustedes Gracias, muy amable Gracias, muy amable